Bueno, yo quiero que me expliquen lo siguiente, Hacol, saludo, ¿cómo estás? Dame un abrazo, hermano querido, dime Swing, ¿cómo tú estás? Hacol, tú sabes que a mí no me luce esa vaina, ¿cómo va a ser? No, que a mí no me luce esa vaina, pero ¿pero que uno tiene que hacer cosas que a uno no le lucen? Por ahora sí. No todo lo que tú, está diciendo el maldito Mamola ese. Mamola. Mamola, aquí, dijo Mamola, ¿dí qué? ¡Ajá, Hacol se llevó el ciclón! Sí, no, porque Mamola tal vez... Es una fuerte respeto. No, lo que pasa es que todo el mundo tiene su criterio con el otro y hay que respetárselo. Mamola, oye, este pensamiento es racional, dígale, dígale. Es que todo el mundo tiene su criterio con el otro y hay que respetárselo. Eso es así. Eso es así, eso es fácil y sencillo. Y además hay otra cosa también. Hay una cosa más rentable a corto plazo en este negocio que acabar el otro. Ay, bueno. No, y eso sí es bueno, acabar el otro. No, eso es muy... ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! ¡Qué sabroso! Sí. Pero tú sabes dónde está el error. Cuando tú acabas al otro pensando que el otro se va a quedar donde está y viene ese... ¡Bum! ¡Pam! ¿Qué tú dices ahí? Ay, se te queda, se te queda, se te hace la boca agua. Y el otro, como es humilde, viene y te saluda. ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones de Dios, un placer saludarte. Tranquilo. Normal, tranquilo todo por el paso que hay que Dios. ¿Oíste, mardito Mamola? Mira. Mamola. Háblame de... Va a seguir Mamola. Mira, háblame de... De la Catira. Háblame de ese tema. Es un tema promocionar Catira. Ese tema mayormente viene siendo para gente que no creen en el proyecto del otro, que habla mal como Mamola, supuestamente. Sí, sí, supuestamente. No, yo lo dije que estaba hablando mal, dije que te llevo un ciclón. ¿Me entiendes? Entonces, el título Catira, cualquiera que dice, ¿por qué Catira? ¿Por qué Catira? Porque Catira es una mujer como Ángela, una venezuela de la Blanca. Y la respeto mucho, pero simplemente uno hace las canciones para combinar lo que le llega a la cabeza, siempre y cuando sea con un consejo positivo. ¿Me entiendes? Pero el tema de Catira, no me digas de que tú ten duda, que tú me vas a tirar la soga para que yo suba. Que eso es mentira, esa cotorra, dásela a Catira. ¿Me entiendes? Cosas así, pero estamos ahí por el que está. Mira, ¿cómo está el negocio? ¿La música cómo está? Ahora mismo. ¿Cómo te va? Ahora mismo no te voy a vender una película. No, pues yo no cojo esa tampoco. No, 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 porque tú eres un tipo de experiencia. No, que es un tigre. No, 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 porque tú eres un tipo de experiencia y respetado y tú el mundo sabe. Sí. Pero ahora mismo, muchos saben que Jacob estaba un poco alejado. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob? Por el sistema musical que hay, que no era lo mismo que antes. Ahora mismo la música está en un negocio muy establecido alto. Y hay mucha gente que aún tú pagándole, a veces no quieren ayudarte. Tú sabiendo, ellos sabiendo quién tú eres. ¿En la música urbana se están dando cuartos ya para eso? En la música urbana todo se está cobrando. Lo que yo no veía antes lo estoy viendo ahora. ¿Cómo? ¿Qué tú veías antes? Dime. Bueno, ¿de qué manera nosotros nos pegábamos? Y te menciono, hombre. Tirando discos para la calle. Tirando discos para la calle. Nos pegábamos en un tránsito de carro. Y todo muchidito. Y todo muchidito. Y así era que se... Mató, mató, mató. Así mismo, así mismo, inmediatamente, Hacol se metió de la manera que se metió. Ya todo el mundo pensaba que Hacol viaga tacos y yo cuántos millones porque se pegó. Mentira. ¿Y ahora es cuánto? Hacol ahora es cuarto. Y no hacen el trabajo. Exacto. ¿Cuánto hay para mí? La asociación de DJ está metiendo mucha presión. Ahora, mi mito, no estoy confiable con las asociaciones de DJ y lo digo declaradamente. ¿Oíste, popi? Lo digo declaradamente. ¿Oíste, maldito, popi? Estoy confiable con las asociaciones de DJ. Porque simplemente, repeto, su trabajo. No estoy en contra. Pero yo personal no acedo a ese trabajo. Claro. ¿Entiendes? A mí me gustan mis redes, la calle, la televisión y emisoras. Aquí no te cobran. Aquí no te cobran. No, no. Extremo, extremo. No, aquí no te cobran. No, nunca. Ah. Pero que son ni relajándose, pues. Ah. Extremo, extremo. Desde el primer día que yo quise ir a esta casa, yo fui con la mano abierta. No, no, no. Venga, pase. Eso es así, ¿eh? Eso es importante. Y no es la primera vez. Eso es muchas veces. Eso es así porque es importante saber que aquí no se cobra. No, no, no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Quizás yo le pido un perfume a alguien. No, pero es que eso no es nada, Michael. Un perfumito. O una de los muchachos, un pelo de la India, natural. Ya. El teléfono ahí. El teléfono ahí de Jacob. Míralo ahí. O van a ir un bailecito. No es nada. No. Van a ir un bailecito. No es nada. Para ayudar a Santana. Sí. Ya. ¿Qué te voy a cantar ahora? ¿Qué te voy a cantar ahora? Oh, ahora vámonos con Katira. Y mandándole a la gente que baje el tema de Katira. Y baje, me voy. Y estamos trabajando con la compañía AS Entertainment. En la mano de Ariol, Lele y... Desde Huachupita, República Dominicana. ¡Haco!